hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos bienvenidos a un vlogcito vamos ahorita son las 12 del mediodía y no hemos desayunado el rishi y yo y la neta un gusto que tenemos el rishi y yo son los cacos del fishies que por cierto aquí están remodelación amigos en remodelación pero si hay acceso aquí por la juárez entras están cambiando la tubería aquí te dirían de cambiar la tubería al rato al rato oigan por aquí por la juárez hay acceso aquí está el bici la calle 7 ya hemos grabado aquí por aquí arriba va a estar el videito de las que grabamos pero ahorita venimos a desayunar de volada porque hubo cambio de planos pero bienvenidos a este vlogcito así que acompáñanos a desayunar y a ver qué pedo que se te antoja el rishi un grace que tiene filadelfia y cocina ándale esta persona hay un perro 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 que es tener TDA vamos a tu evento estos son las de la bici, mira, campesano mira, y que es mira, y que es y que piensas esta buena de jugar villar si vamos a villar vamos a ir se puede comer o que? si mirame, mirame, quédeme, quédeme besame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca tan coloradita cuando uno está coloso, que chumba, que chumba crema colorosa besame morenita mirame, quédeme besame morenita besame morenita besame morenita y ya le amagui al co-les ar ¿Te gusta que te lo alarguen? Simón ¿Y el taco? También ¡Ay wey! La mexicana, ¿no? A la mexicana Mexican estilo ¡Vamos a darle! ¡Ay wey! ¿Quieres jamaica wey? Jamaica con piña wey ¿Jamaica con piña quieres? A ver ahí wey Es pepsi es coca Y es pepsi wey Ah no, mira Es piccola wey Piccola Ya terminamos Llenitos Está buena Me sabe a las aguas deliciado wey Porque parece jamaica Pero sabe a piña wey La famosa piñaica Está buena wey Muy muy buena wey La bautizo como piñaica 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 de los fishies Sin darme cuenta Otra vez Por las calles del centro Ya nos gustó no wey Ya nos gustó Oye wey ¿Estás grabando? Sí Fíjate Déjame a jugar la música El copyright Me han dicho wey Que hay un niño aquí en Me confundan con un niño aquí vendiendo bolis Cabrón Estaría bien A ver igual quién es Buscarlo Y comprar un boli ¿Y este wey qué pedo? No pues Este Mazda no se mueve Este Mercedes Este Mercedes No se mueve Y esta no es Mercedes Ah no si si Ya vi Pero si mira Ahorita a ver si nos cruzamos Tenemos aquí un andadito aquí a la plaza Cine Sonora Pero vamos a ver si se vive un día normal por las calles del centro de Hermosillo informa Tadeo López Tadeo López Rojas La gente come ligas aquí Sí no Tadeo López Me suena Pues ahora sí está cerca de las letras de Hermosillo Nos bajamos El lab en busca de un niño en el cual lo confunden Que vende bolis Espero que no sean de los bolis que yo creo Quiero saber quién es wey Y todo lo que yo conozco Pero quiero confirmar Y no quiero decir No quiero dar spoilers Pero quiero saber quién es Pero me estoy pensando wey Que en este parque De día y de noche venden bolis no wey No mames De día bolis helados Y de noche Bolis calientes Bolis calientes A la de este Pero los dos te dan el placer wey Lo que necesitas Lo que necesitas en el momento Así es Refrescarte O quitarte lo caliente Como diría un compa mío wey Te hago ganas de unas bien heladas Y unas bien calientes Pues ya casi le damos la vuelta Y Ya se va a llamar Día uno Buscando al niño que vende bolis En el jardín cuadrado Oye y la vas a comprar o qué Pues si no Pues mira wey Allá veo un niño que trae un boli en la mano O un gelito A ver vamos a ver dónde lo compró Fíjate Ah parkour Parkour acá Oye Y por aquí pudiéramos pasar Ya sé Pero te gusta complicarte Pues este pues este A ver No grabes No se ve más a vos Que a nosotros Soy yo y ayer compa Y no nomás es uno Son dos Así se siente en México Así te sabe en México Pues a ver Un niño que vende bolis aquí ¿No? Además de usted Usted es una persona que vende aquí Oye no será en el parque Madero Mira ya están saludando Y ya se volteó Míralo Hasta luego da bien pues Si vas a salir Hasta luego da bien ¿Está bien para nuevo el camión o qué? Pero aquí no pasa wey Pasa de a otro lado Ya llegó Múchate Mira ¿Cuánto que dice que va? Mira Mira Ah wey wey La van a llevar Sobras del Mercedes Ah pero Va a ser un Mercedes Está bien caliente Ya que fracasamos En encontrar al niño Shellap Aquí tomando la sombra Shellap Se quiere conectar Con su niño interior Y arreglar problemas Yo nunca pude andar En estos juegos ¿Qué wey? No Porque Pues tenía miedo A cortarme Caerme Lo que sea Estos no están tan heavy wey Los de los tiempos de nosotros Bueno Ahorita que están de mi tamaño Ya no vea Pero Antes yo era una mieronita Chiquita Si Y después si estoy chiquita Te aguitaste wey Esta serie se llama Día uno buscando Al niño que vende bolis Que se parece a mi Tengo mucha sed Hace mucho calor Vete por las cocas No mames Ni mandaba Oigan amigos Si les está gustando Este video Denle like Compártanlo Y comenten Que les está pareciendo Este videito Continuamos Oigan amigos Y Pues bueno Les dije Que se me antojaba Jugar billar Los traje Al billarama Y Para que vean Como juego Billar Que vean Que todo se puede Así que Vámonos A echarnos Unas partiditas Para que voy a jugar yo No 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 Vengo manejando Anda manejando Y como la manejan Como que la manejan Estándar o automático No automático En la esquina En la esquina Allá En la esquina Allá Listo Dame Gente yo antes Me iba por el palo Más corto Y más liviano Pero después Aprendí Que debe ser Corto Más no liviano Porque tiene Más precisión Uno largo Digo Uno pesado Pero Y vamos a acomodar Las bolas Para que haya tiza Para que no resbale Por cierto amigos Dicen que Franco Escamilla No me ha invitado Y tirando bola Porque piensa Que no sé jugar Villar O que no puedo Jugar Villar Entonces Para que lo etiqueten Y le digan Que sí puedo Que no se mame Y así es como Aquí agarra El taco Así vea Se mamo Bien Y así se echa Güey A huevo A ver A ver si ya sabes Güey Es halladas No Hallado Yo soy liso Ay No hombre Güey Hola Fíjate Vean Lo que andamos Grabando Uy Jajaja Fíjate Vean Lo que andamos Grabando Ay Vean Ojalá 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 Meta La negra Güey Ah Güey Ah Te caíste Sacó una No Sí Mal Sobre De la Rogelia Celata Sobre De la Güey Algo viene Ojalá 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 Te va a hacer el paro Vean A ver A ver A ver Es cierto a la mierda mamá que pasa hijo de tu pinche madre oye me quedé protegido si wey a la mierda pues amigo ya nos faltaba una a cada uno y poco a poco fuimos metiendo la blanca hasta sacar todas las bolas hasta sacar todas las bolas y yo metí la 8 y metió la 8 entonces ya volvimos a empezar entonces vamos a la otra estamos haciendo en vivo vamos a ver quien se ve por ahí y charla blanca el mini miqui ah mira que buena que buena ruptura chelab va ganando y así de bueno es chelab el ap oye en la toma pasada en la toma pasada ibas ganando ya no ya estamos en la negra mi gente ya estamos en la negra puede ser el último tiro de chelab ya la canto allá y no la se dice me quedó el tiro bien fácil digo que con la presión de las cámaras bueno la hace cuajaro no la cantaste bien hecho bien hecho 2 de 3 2 de 3 listo para ir tirando bola estoy listo para ir tirando bola ahí estamos a huevo amigos pues ya le ganamos al Rishi 2 partidas de 3 que pedo Rishi te fue mal te fue la suerte te fue mal pero en el hockey en el hockey en el hockey de aire si gané en el hockey si para los que no sacaron la cuenta en el video o no se vio antepasado pues el Rishi fue quien ganó la meta pero en esta me la pelé disparado me la pelaste que papi ni pedo mi gente espero que les haya gustado este bonito video para toda la gente que tenía la duda de como podría jugar billar comenten que otra cosa les gustaría ver de como hago o que hago o como me las ingenio para hacerlo también sé jugar boliche boliche también boliche entonces también puede ser boliche entonces ustedes comenten mi gente a ver que les parece o que les gustaría ver en este bonito canal recuerden que a mi me pueden encontrar en todas las redes sociales como x la verdad en todas y cada una de ellas y suscríbanse mi gente suscríbanse a este bonito canal para pronto llegar a esta placa de 100 mil suscriptores les estamos echando todas las ganas para poder lograrlo así que nada les cuesta mi gente es totalmente gratis suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal si les gustó el video si se quedaban hasta el final denle like mi gente y compartanlo tienen que avisarle a Franco Escamilla que si sabemos jugar villar mi gente que si podemos jugar villar quizás nos pegue una pela pero de que podemos podemos así que etiqueten a Franco Escamilla para que nos invite a ir tirando bola mi gente con 44 grados aquí en Hermosillo Sonora yo me despido no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones vamonos vamonos de acuerdo somos los onos